¡Oh, por favor, paren! ¡Pero, presidente! ¡Oiga! ¡Tabaco, re intenso! ¡Con la bolterita y todo más! ¡Ya, ya, ya! ¡Orden, orden, orden, orden! ¡El presidente, por favor! ¡Después van a decir que nosotros estamos frivolizando al presidente! ¡Socia, quiere bailar! Se fue, se fue la... No está ni ahí conmigo. No se preocupe, no. Oiga, le pone... Le pone bueno, ¿eh? No te había dado la mano, Eduardo. Te pido perdón por eso. No se preocupe, señor presidente. Oiga, presidente. Tiene olor a Giorgio. ¿Perdón? A Giorgio Armani, el perfume. Usted tiene como ese perfume, ¿sí? Muy buena esa talla, bro. No, pero... La raja. Oiga, es un programa serio. A Isquia. A Isquia. Ella... Ella es la rica y, por lo tanto, creo que se sentiría mucho mejor allá. Oiga, ya que mencionó a la ministra Isquia Sitche, que ahora sabemos que está en el norte. Decían que está... Presidente, ¿qué le pasa? Vi algo por ahí. Una socia que anda por ahí. Estamos tranquilos, aquí nos estamos... No sé. ¿Con vos, Iván? No le veo lo chistoso, Eduardo. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa? Como es que sentí que venía un proyectil. Por lo mismo... No, tranquilo, está acá en el estudio. ¿Cómo? 8x4. ¿Cuánto es 8x4? Hasta un niño sabe cuánto es 8x4, ¿no? Usted conversa mucho con los niños, usted debería saberlo. ¿Cuánto es 8x4? Bueno, no manejo la cifra exacta en este momento, pero... 32, señor. 32. Usted debería saberlo, ¿no? Usted ya es presidente, debería saber ese tipo de cosas, ¿no?